La sobrecarga y la excesiva velocidad en una curva fueron las causas principales del accidente registrado en el kilómetro 18 y medio de la carretera hacia el puerto de la Libertad, cuyo conductor quedó vivo de milagro. Lo peor de este caso es que en todo el tramo quedó derramado un químico llamado esterina, con la que fabrican el detergente que originó que la carretera estuviera resbaladiza. Este es un material totalmente deslizante, el cual en cualquier momento puede ocasionar otro accidente. Comentarle a los conductores que el hecho de que sea una carretera no significa que van a venir a excesiva velocidad. Se observa que el exceso de velocidad, la carga, la inexperiencia y muchos factores dieron inicio a lo que fue el accidente. El tráfico en la zona se paralizó por lapsos. Mientras que dos grúas remolcaban el camión. Por su parte, la policía de tránsito hizo un llamado a los conductores de carga pesada a respetar el límite de velocidad. En esta carretera hay tramos en que está restringida la velocidad. Creo que en este tramo está a 60 kilómetros por hora. Un vehículo pesado, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, pero en carretera abierta. Siempre a tener las debidas precauciones en las distintas carreteras, respetar los límites de velocidad y que su vehículo esté en buen estado siempre. La policía de tránsito continuó regulando el tráfico vehicular acá en el kilómetro 18 y medio mientras cuerpos de bomberos removían el material resbaladizo con el fin de evitar más accidentes en la carretera. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.